Muy buenas gente, soy Yedik. Bienvenidos a otra sesión de PlayerUnknown's Battlegrounds en solitario en primera persona. A ver dónde saltamos. Saltamos al caos de los leones. Es una opción también. También vamos a venir por aquí arriba. Está saltando gente, pero no lo que yo me esperaba. Sí que han saltado, sí. Vámonos a Hacienda, ahí a San Martín. Vámonos aquí. Así pillamos un arma por ahí arriba y bajamos a saltar las naves. Y a ver qué tal nos sale. Esto está bastante centrado, es una ciudad grande. Con un poco de suerte. Si la zona no aprieta desde el principio, aquí hay mucho tiempo para lootear. Vámonos para abajo. Modificamos. Ese viene hacia arriba. Pues modificamos. Modificamos. Aunque la voy a soltar en cuanto pueda. Si encuentro algo, claro. Modificamos. Este me gusta más. Mucho más. Y este también. Necesito un chaleco. Ese de arriba no sé si bajará por aquí o bajará por otro lado. A ver. Ahí vamos con la mochila. Sé que estás ahí. Lo siento, amigo. Lo siento, amigo. ¿Qué llevabas? No llevabas nada. No llevabas nada. No llevabas nada. ¿Y habías hecho esto? Sí. Es que hace más. Ahora hay que irse metiendo a la ciudad, ¿no? ¿Estás seguro de que este había hecho todo? Yo creo que ha venido a por mí directo. A pío al abecto y se ha venido a saco. Confiando en que no lo escuchara. Me da a mí, ¿eh? Pero lo he oído. Y ese ha sido su final. Qué importante se escucha. Ahí. Lo he echaremos. Sigo sin chaleco. Eso es ahora cerca, por ahí. Bueno, pues vamos a terminar de armarnos. Uh, una lografica. Y chaleco del dos. Hay que buscar gente. Hay que buscar gente y cazarla. Para que me vayan haciendo la faena de lootear. Vamos a ver si vemos algo desde esta ventana. Pero sin acercarme demasiado, si no me verán a mí. Vale, veo uno ahí. Vale, el primer disparo ha ido bien. El segundo ya no. Vale. Sé que estás por ahí. Esto no parece hecho. Vamos a echar la empuñadura. Ahí vienen vehículos de estos que van pitando y buscando gente. Lo de los que van vacilando. ¿Esta es una empriada? Me lleva la culata. A ver si veo movimiento. No, no he visto nada. Vamos a subir a otro piso. Ese puñadero en ángulo. Me la queda. Puñadero en ángulo. ¿He oído algo? Supongo, pero bueno Oh, mira, un kit De estos no tenía Nada por aquí Oh, mira, una granadita Eso sí me gusta No veo nada en la retaguardia Unas pocas barras más Que nunca vienen mal Tampoco es que lleve demasiadas ¿Dónde estáis? Enemigos Bueno, seguiremos haciendo pisos Y casas, ¿no? Ah, no, ya no hay mis pisos Bueno, pues vamos a esta Vamos a esta zona Unas vendas Algo Algo de opulación, ¿no? Ah, está pasando muy lejos Silenciador y enfrente Ojito Silenciador Enfrente mía Es por ahí Hay varios Por aquí Está claro Oh, una bebida Echale cual Ya tengo A ver Que más Que más Vamos a echar Unas del 7 Por si acaso Uh, que lagazo Uh, amigo Que lagazo Espectacular Seguimos en todo el centro De la zona Seguimos en todo el centro De la zona ¿Hacia dónde me voy? Me voy metiendo en la ciudad, ¿no? Bueno, hemos alcanzado Otro edificio Lo ha soltado de ahí Uh, punto rojo Punto rojo Me gusta ver Fuera la lografica No encontramos nada No Joder, ¿nadie se dispara? Pues me dispararán A mí Ahora lo veréis Se han disparado por ahí Lo veo ¿Qué pasa? Ni me he visto. Ni me he visto. Vale. El car. La por 8. Y vamos a coger. 50. Y. Bueno. Hemos cazado otra. Bueno, bueno, bueno. No sé hacia dónde estaría disparando. Pero vamos. Un enemigo tenía visto. Cuidado. Cuidado. Ah, pero sí que había otro piso. Ah, amigo. ¿Dónde está la gente? 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 Bueno. este y este Se está esperando con alguien de aquí. Lo siento mío, es que se que hay uno allí. A ver si no se va a parar. A ver si no se va a parar ahí. Ah, mío. Amigo, sé que estás ahí. ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a meter? Mierda. No tengo tiro. Le ha pillado las cosas. Esa no ha salido a disparar. Bueno, hay que jugar con cabeza. Uy, amigo, si por aquí tienes mucho tiramilla a mi cabecita. Vale, tenemos localizado uno ahí. ¿Qué sabemos que está ahí? Buah, sigo dentro. Sigo dentro. Claro, esto es una locura. Esto es una locura. Míralo, míralo, míralo. Bueno. Este ha caído. No sabía si jugarla o qué. No sabía si jugármela, pero... Ha habido bingo. Se ha parado ahí unos segundos y... Ha perdido la cabeza. No ha llevado mucha curación. ¿Dónde está la gente? Muy escondida en las casitas, ¿no? Aquí el que le cierre la casita. Vale. ¿Dónde estás? Madre mía, sigo yo. Madre mía, sigo yo. No, no veo a nadie. La posición que tengo es buenísima. Vamos a echar un ojo. Sin asomar mucho la cabeza. Vale, se está andando arriba. No tengo tiro a esos. Vamos a seguir vigilando. Este flanco. Este flanco. Bueno. Diez con vida. Bueno. Ya puedo bustearme. Van a venir corriendo, así que... Interesante. Y hay uno ahí. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Y no tardaré en tener mucha gente más. Así que... Es hora de bajar. Vale. 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 Lo siento. Lo siento, amigo. Bueno, estoy sin casco Cinco con vida Tengo que ver Vale, aquí arriba hay gente Ok Vale, cuidado Vale, vale, vale Joder Qué lástima Me cazo Me cazo Bueno Tenía que haberle dado con el car Pero claro Qué iba a saber No se le ha ido a nada No se le ha ido a nada No se le ha ido a nada Gracias por ver el video